¡Gabriel, necesito hablar con vos! Sí, no se va a hacer nada, pero ¿qué pasa? Vení, por favor, sentate. ¿Qué te pasa? ¿Pasó algo? Sí, tengo un problema muy grave. ¿Qué pasó? Volvió Sofía. ¿Cuál es ese problema? ¿Algún día iba a volver? Sí, pero no hace otra cosa que hablar de vos. De llorar por vos. Hasta me pidió que la acompañe al cementerio a llevarte flores. Yo siempre había visto a Sofía como a una mujer fuerte. Pero desde que cree que está muerto, no sé, está distinta. Es como si no sirviera para nada. Y encima lo repite todo el tiempo y lo repite y lo repite. No puedo seguir engañándola, Gabriel. No puedo, no puedo verla llorar y hacerme el tonto. Pero tampoco te quiero traicionar a vos. Vos me pediste que no le dijera a nadie que estás vivo. Bien, este es mi problema. ¿A quién de los dos engaño, Gabriel? ¿A quién de los dos protejo? Está bien, está bien. Sofía siempre fue una mujer confiable. Si le decís que estoy vivo y le explicas los motivos por los cuales no me conviene decirlo, ella lo va a entender y va a perder el secreto. Claro que lo va a guardar. Bueno, entonces decíselo. Tranquilo. No sabes el peso que me sacás de encima, Gabriel. No, tranquilo. ¿No serviría? Yo no. Gracias. ¿Qué tal, amor? Sería bueno que le hagamos de negocios, ¿no? ¿Cómo no? Gracias. Digo para que sepamos cuál va a ser la misión de cada uno una vez que estemos en Buenos Aires. Mejor dicho, lo que Omar necesita de mí y lo que yo necesito de Omar. ¿Te gusta ser directo? Me parece que lo mejor es poner todo en claro desde un principio. Omar, necesito que me ayudes si tengo problemas con la justicia en Buenos Aires. Por el tema Beltrán, armas y todo eso. ¿Y cómo podría hacerlo? Muy fácil, diciendo que ya me conoces. De hecho, no podemos haber visto en Europa. Tú estuviste ahí de vacaciones y nosotros con Ana estuvimos trabajando. ¿Te acuerdas? Para una revista francesa. En esa época nos podíamos haber conocido y me invitaste a ir a tu país. Bueno, en fin. Qué pena no haberla conocido entonces. Qué lástima. Bueno, no importa, la conociste ahora. Y ya la vas a tener. ¿Cómo? De eso me encargo yo. Esa es mi parte. Yo me voy a encargar de que ella se olvide y entierre definitivamente a ese estúpido de Gabriel Arias Maldonado. Lo único que hizo fue reinarle la vida. Está claro. Entonces, tú me ayudas con la justicia y yo me conquistaré la gana. ¿Ok? Ok. ¿Cómo estás? Preocupada. ¿Qué estará pasando en Sahara? ¿Qué habrá dicho mamá cuando leyó la carta? Ay, Leila. Sin duda debe haber sido duro para ella. Pero si es la mujer que siempre conocimos, a esta altura ya te habrá comprendido. Ay, pobrecita. ¿Y Mohamed? ¿Ya se habrá enterado? ¿Habrá hecho algo? Por favor, Leila, ahora no pienses en eso. Disfruta de tu libertad. Lo demás ya verás. Eso. Tienes razón. ¿Y vos cómo estás, chiquita? ¿Cómo puedo estar, tía? Madre. Ay, Anita. Pensá que ahora iba a volver para casarme con Gabriel. Y que él iba a estar esperándome en el aeropuerto. Ansioso. Todavía recuerdo la última vez que nos vimos. Se hace una cosa, mi amor. ¿Qué? Si por algún motivo... no te tuviera... yo nunca sería el mismo. No sé, sería como... como un fantasma han perdido en la noche. Y yo volvería a ser la princesita en Cerro de la Torre. Te quiero. Te quiero más que a mi vida. Te amo. Nada saldrá como lo soñamos. Nada. Nada. Sofía. Federico. ¿Cómo estás? Bien. Necesito hablar con vos. Así que sentate y, por favor, ponete cómoda. Necesito que me escuches bien. ¿De qué se trata? Lo que pasa es que lo que tengo que decirte es algo muy importante. Bueno, te escucho. Empecé a hablar. Bien, es que no sé por dónde empezar. Pero no debe ser algo tan difícil de decir. Vos siempre supiste usar muy bien las palabras. Sí, pero créeme que nunca tuve que decir una noticia como esta. Nunca te vi dar tantas vueltas en realidad. Empecé a hablar. ¿Qué es la madre? Bien. El atentado que le hicieron a Gabriel fue una bomba que pusieron en su auto. Esa bomba destruye todo de tal forma que no queda nada. Salvo objetos de metal inalterables. Sí, eso ya lo sé. El cuerpo de Gabriel jamás apareció. Eso también lo sé. Adentro del auto encontraron algunos objetos personales de él. Su llavero, su teléfono. Los testigos del restaurante lo habían visto salir detrás de Laura. Todo eso yo ya lo sé, Federico. No sé para qué me haces recordar cosas que me duelen. Porque estoy buscando la forma de ir acercándome a lo que te quiero decir. Sigamos. La policía dedujo, lógicamente, que Gabriel había muerto al estallar la bomba junto con Laura. En cambio, Miguel había sido herido por la onda expansiva y después murió en el hospital. Estaban todos equivocados. Todos. La policía y nosotros también. ¿En qué? En todo. Gabriel nunca subió ese auto, Sofía. ¿Y qué pasó con Gabriel? Que Gabriel está vivo. Que no murió, ¿entendés? ¿Cómo? Que Gabriel está bien, eso. ¿Que Gabriel está vivo? Sí. ¿Qué pasó con Gabriel? ¿Está vivo? Sí, Sofía. ¿Vos estás seguro? Sí. ¿Quién te lo dijo? Eso después te lo explico. ¿Dónde está? Y ahora debe estar en el loft. Vamos. No, 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 pero para, para, para. Siéntate un poco. Antes necesito que me prometas algo. Lo que quieras. Nadie debe saber que Gabriel está vivo. ¿Por qué? Porque nadie tiene que saber que Gabriel no murió en el atentado. Y si tenés algunos segundos más de paciencia, te explico por qué. Anita, por favor, no estés tan triste. Es que lo necesito. No sé cómo voy a hacer para vivir sin él. Se suponía que no ibas a entrar, ¿no? ¿Qué sabes de Ingrid? Ingrid, ¿por qué? ¿Qué pasa con Ingrid? La pregunta la hice yo. ¿Qué sabes de Ingrid? Nada que voy a saber. Terminó su trabajo en Buenos Aires, llamó por última vez y dijo que se iba a tomar un periodo de vacaciones. ¿Y tienes cómo localizarla? Sí, supongo que sí. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Pasa que Leila, la impertinente de Leila, se ha ido a Buenos Aires con Ana Martín otra vez. Si es necesario, la voy a traer de las pestañas. Y tú, Icaí, Ingrid. ¿Qué pasa? Madama Ani Pero ¿Cómo no me dijeron no? Ay, no sé Mami Ay, qué lindo me dijeron a mí Ay, pero cómo Leila Ay, pero cómo no me dijeron Pero qué Me quiero Bebe, bebe Ay, pero cómo no me dijeron a mí Ay, pero cómo no me dijeron a mí Ay, pero cómo no me dijeron a mí Es agradable de todo este asunto Es que me di cuenta que estoy rodeado de personas que me quieren de verdad Eso ya lo sabías Sí, lo sabía, pero hacen que todo valga la pena Vos sos el que hace que todo valga la pena Cuando nos volvimos a encontrar, después de tanto tiempo, fue como mirarme en un espejo Y me di cuenta que me había olvidado quién era, quién había querido ser Y vos me lo hiciste recordar Por eso cuando creí que... Me tuve que ir muy lejos Sí, yo siento, Sofía, que hayas tenido que sufrir por mí, ¿no? Pero ahora volvió todo el entusiasmo, todas las ganas de trabajar Tenemos tantas cosas que hacer juntos, Gabriel Me alegra que te sientas así De verdad, pero yo todavía no puedo Toda esta maldita confusión no termina de cerrar Hasta que Ana no esté conmigo Te comprendo Y espero que todo se aclare lo antes posible Pero quiero que sepas que siempre vas a poder contar conmigo Y vos también Vos también podés contar conmigo siempre Mamá ¿Qué es eso? Este regalito es para vos ¿Querés que te ayude? Mirá qué moño, mamá Uy, qué pesado Se trajeron toda la arena del desierto Ay, qué cosa más bella ¿Te gusta? Ay, es hermosísimo Esto es idea de Ana Sí, lo eligió ella Ay, es muy bella Tía, sacá esa jarra Sácalo a eso Vamos a ponerlo ahí Ay, qué amiguita, mi amor Ay, gracias Ay, qué lindo que es tenerte acá Ay, no saben las ganas que tenía de estar cerca de ustedes De poder consolarlas No daba más Nosotros tampoco Ay, me costaba mucho volver a Buenos Aires Pero tengo que aceptar que esta es mi casa Y que acá están mis afectos